Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Sigue temblando en Santander según sismo de considerable magnitud. El Servicio Geológico Colombiano informó inicialmente que el temblor fue de 4,4 grados de magnitud en la escala de Richter. Sin embargo, en su boletín actualizado disminuyó la intensidad a 4,3, con una profundidad de 159 kilómetros, e indicó que ocurrió a las 8.57 de la noche. El epicentro volvió a ser el municipio de Los Santos, donde suelen presentarse la mayoría de temblores en el país, incluyendo uno en la madrugada de hoy, que tuvo una magnitud levemente menor. Entre ambos temblores, el Servicio Geológico también informó de otro de 3,1 grados, con epicentro en el municipio de Riosucio, Chocó. Hasta el momento no se reportan daños materiales ni víctimas. También fueron pocas las personas que lo sintieron fuera de un radio cercano al epicentro. También fueron pocas las personas que lo sintieron fuera de un radio cercano al epicentro. Esta es una información en desarrollo.